Gracias a todos por su paciencia. Muchas gracias al entrar a esta sesión. Gracias por su espera. Tuvimos algunas dificultades técnicas al empezar. Estoy segura que va a dar la pena esta espera. Así que mientras ingresan a la sala, por favor tomen en cuenta que hay interpretación disponible. Y por favor escojan el lenguaje que prefieran. Mientras estamos esperando, voy a lanzar una encuesta que simplemente tiene tres preguntas. Si pudieran estar contestando a las preguntas mientras avanzamos en la presentación. Y por favor escojan su idioma de interpretación. Simplemente vamos a compilar unas cuantas respuestas más en esta encuesta. Y esto es para ver de dónde viene la gente. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Gracias, simplemente para recordarles que este evento se ofrece en diferentes idiomas. Pueden seleccionar el idioma que prefieran en la parte inferior, donde está esta esfera del globo terráqueo. Y podrán ver ahí español, francés, árabe. Y también tenemos señas. Así que por favor escojan su idioma. Por cuestiones de tiempo creo que vamos a avanzar. Y lo que podemos ver es que tenemos bastante gente de Estados Unidos, por ejemplo. Y también tenemos personas de Europa. Así que simplemente vamos a cambiar por cuestiones de tiempo a la agenda. Hoy vamos a hablar, como saben, este evento en particular habla de la inclusión para personas con discapacidad y su acceso al dinero o a efectivo. Como introducción vamos a hablar de un enfoque a la discapacidad que se basa en derechos y también el impacto de emergencias con o para las personas con discapacidad y algunas barreras para acceder justamente a estos programas de transferencias monetarias. Y así también veremos cómo quitar estas barreras y al final veremos la gestión de ciclo de proyecto de efectivo o de dinero de manera inclusiva o con inclusión. Muchas gracias a todos por poner sus nombres y sus organizaciones y de donde nos acompañan en el chat. Realmente lo apreciamos. Antes de empezar, si quisiera presentar a los panelistas del día de hoy. Primero tenemos a Adva Rodogovsky y ella es una oficial senior en programas en el CBM Global y también ella aporta apoyo técnico en torno a estas transferencias o asistencias en efectivo o en dinero y también se enfoca en enfoques inclusivos para personas con discapacidad en torno a el dinero o el efectivo. Y también tenemos con nosotros a Gordon Rattray, que es el coordinador del programa para el foro de discapacidad europeo EDF y tiene mucha experiencia en esto y en acciones humanitarias. Y por último, también tenemos a Julie Gellufson, que es el oficial para intervenciones mediante ayuda en efectivo que tiene que ver con IOM y es miembro de IOM de esta iniciativa y de esta unidad y apoya la implementación de estos mecanismos de apoyo para personas con discapacidad. Y yo soy Holly Radice y soy la presentante regional del Calp Network. Y bien, vayamos adelante con Gordon. Le cedemos la palabra a Gordon. Muchas gracias, Holly. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes y de tomar y de parte o participar en este webinario. Les daré algunas cifras sobre la discapacidad en general. Se podría decir que el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad y son de los que más están impactados cuando hay crisis humanitarias. Al mismo tiempo, también dentro de ellos son los que menos tienen acceso a la ayuda humanitaria por muchas razones como las que escucharemos por parte de mis colegas conforme avancemos con la presentación. Pero simplemente quisiera empezar con hablar de cosas negativas. No, no solamente eso, sino simplemente recordarles desde el principio que las personas con discapacidad están acostumbradas a enfrentarse a barreras y discriminación en sus vidas. Y esto ha creado una comunidad resiliente con conocimiento para enfrentar estas barreras. Y toman en cuenta entonces que parte de la solución para la inclusión de personas con discapacidad es involucrarlas a ellas mismas. Y esto podría parecer que desde el principio la inclusión de personas con discapacidad es un costo, pero en realidad en el largo y medio plazo realmente esto es asegurarse de que tengamos una forma inclusiva para todos. Dije que el 15% de la población mundial, eso quiere decir que una de cada siete personas, pero también es bueno saber que una de cada cinco mujeres también podría tener alguna discapacidad. 436 por ciento de las personas que tienen más de 60 años también tienen alguna discapacidad y uno de cada diez tienen discapacidad en cuanto a los niños. Así que bueno, tenemos esta discapacidad en la población mundial. La siguiente lámina, por favor. Así que voy a leerles simplemente. La definición por parte de la ONU. Y esto dice que la discapacidad es un concepto en evolución que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de actitud y de entorno que dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ahora, yo sé que esto es un poco jerga legal, si bien viene de la convención de la ONU, pero se basa en lo que trabajamos, es la base de lo que trabajamos. Hay un poco problemas con eso, con la conexión de Gordon. Quizás si cerramos el video, quizás sea mejor. Muchas gracias, Gordon. Sin problema. La siguiente lámina, por favor. Si pueden escucharme bien. La siguiente una vez más. Así que como lo mencionaba, la discapacidad se trata de una interacción entre una deficiencia y barreras que la gente enfrenta en la sociedad. Y esto puede ser en cuanto a deficiencias, algo a largo plazo, puede ser algo físico y las barreras pueden ser barreras de actitud, físicas, de entorno o incluso legislación o políticas que no son incluyentes. Y aquí vemos, por ejemplo, alguien que usa una silla de ruedas y enfrente de esta persona tenemos pasos o escaleras y la dificultad que esa persona enfrenta no es necesariamente un resultado de su silla de ruedas, sino más bien es un resultado del hecho de que tendrá que usar escaleras que obviamente es imposible para esa persona. Así que las barreras es algo que hay que tomar en cuenta. En este caso y la siguiente lámina, cómo bueno, cómo nos enfocamos a esto? Cómo hacemos que la sociedad y sea más incluyente en torno a personas con discapacidad? La siguiente lámina, por favor. Bueno, tenemos diferentes modelos en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad y algunos modelos son más viejos y un poco más desactualizados. Uno tiene que ver con el enfoque de caridad y el otro con el enfoque médico. Ambos modelos habla de personas con discapacidad, que es gente pobre, que podríamos incluso ya sea ayudar a dándoles dinero, por ejemplo, si podemos y si lo queremos o por ejemplo arreglándolas para que puedan participar. Así que bueno, el enfoque médico habla de las personas con discapacidad como si requirieran algo que se arreglara. El impacto de este tipo de enfoques es que las personas con discapacidad se ven como víctimas trágicas y a lo mejor débiles y que no están bien, a lo mejor algún tipo especiales y no normales o abnormales. Y eso lleva a que las personas con discapacidad tengan baja autoestima, haya discriminación y que tengan más segregación en la sociedad y que tengan esta estigmatización y esto resulta más en una, resulta en una mayor dependencia. Esos son los dos primeros modelos. La siguiente lámina, por favor. Mencioné anteriormente que tenemos la Convención sobre los Derechos con Personas con Discapacidad y esto fue adoptado y fue un cambio en el paradigma y yo trabajo en el enfoque social o en modelo social y el enfoque de derechos humanos. El enfoque social habla de eliminar barreras para que personas con discapacidad puedan participar, como lo vimos anteriormente, con la persona en silla de ruedas con la escalera enfrente y la gente reconoce que tenemos, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona en la sociedad. La siguiente lámina, por favor. El impacto de esto es que vemos a la sociedad y decimos que es responsable por el cambio y esto nos lleva hacia una igualdad y ve a la discapacidad no como alguien, algo especial, diferente, sino más bien como una parte más de la diversidad humana, como por ejemplo edad, género, etnicidad, donde sea que esta se encuentre. Y veremos a las personas con discapacidad que tienen derechos, tenedores de derechos. Esto lleva independencia, participación, más dignidad y también mayor integración e inclusión en la sociedad. Así que tomen en cuenta, por favor, que estos enfoques sociales y de derechos humanos es lo que mejor funciona. También voy a regresar a la imagen del hombre en la silla de ruedas frente de la escalera de estos pasos y esto tiene que ver con la asistencia de efectivo. Pueden imaginarse que la intervención de transferencias monetarias no puede ser llevada a cabo adecuadamente. Así que bueno, se trata de remover o quitar barreras para que pueda tener acceso a efectivo o a dinero. Y con esta quisiera recordarles que no hablamos simplemente de la gente que tiene discapacidad para acceder a este tipo de herramientas, sino que también se usa en organizaciones humanitarias o también podemos estar hablando de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que son OPDs por sus siglas en inglés. Y también tenemos entonces que asegurarnos de que nuestras actividades y también a nivel organizativo sean totalmente accesibles. Por ejemplo, una mujer que no puede escuchar, una mujer sorda también pueda necesitar este lenguaje de señas para poder participar y organizar el acceso con sus colegas. La siguiente lámina, por favor. Aquí verán y recibirán más adelante ligas a todas estas convenciones, pero por ejemplo, si vemos en 2006, esta convención se adoptó CRPDs por sus siglas en inglés, se adoptó en 2006 y hemos avanzado en la inclusión. Y también ha creado un impacto en la agenda para el desarrollo sustentable. Y el primer, la primera cumbre humanitaria que fue en, se llevó a cabo en Istambul. Y ahora vemos en la última parte de esta lámina que son lineamientos sobre inclusión de las personas con discapacidad en acciones humanitarias y es una guía paso a paso para asegurar de que su trabajo sea incluyente en términos de personas con discapacidad. Así que bueno, ahí tenemos elementos y resulta, nosotros somos los responsables para que esto sea incluido y se ha llevado a cabo. Como ya me lo mencioné anteriormente, tenemos organizaciones con o para personas con discapacidad. Y es esencial que nosotros somos organizaciones y se lleven a cabo y se tomen en cuenta para la toma de decisiones. Quiero, se me permite explicar lo que son estas organizaciones. Son ONGs y estamos gobernadas por personas con discapacidad, la membresía con personas con discapacidad y también representamos a personas con discapacidad. Así que cuando hablamos por parte de estas organizaciones o PDs o DPOs en inglés, hablamos de personas con discapacidad. Y también tenemos otras funciones o funcionalidades específicas para personas con discapacidad. Pero hay que tomar en cuenta que estas son las organizaciones que representan el movimiento para personas de discapacidad y que tendrían que estar involucradas en toda toma de decisión en cuanto al trabajo programático en torno a acciones humanitarias, en torno a la asistencia en efectivo y transferencias monetarias también. Voy a hacer una pausa ahí. Así que, Julio, adelante. Muchas gracias. Bueno, es imposible que puedas darnos esta presentación introductoria. Son expertos en este en estos temas y realmente nos ayudas a comprender mejor para que todos los participantes puedan entender mejor. Voy a invitar a Adva y a Yuli que presenten ahora. Yo sé que si hay algunos temas con el ancho de banda, simplemente podremos apagar nuestras cámaras. Mientras tanto, vamos a tratar de hacer una encuesta. La última vez sé que no funcionó muy bien, así que lo haremos una vez más. Vamos a lanzarlo una vez más. Tenemos dos puntos para ustedes. Dos, simplemente y simplemente si pudieras enseñarme los siguientes puntos. La pregunta primero es, tiene que ver con el hecho de que si se discute o no dentro de su equipo, la inclusión de personas con discapacidad y lo segundo es si tienen acceso a aprendizajes, herramientas y recursos para incorporar la discapacidad en su trabajo, en torno en particular a la asistencia de efectivo o monetaria o transferencias monetarias. Tenemos algunas contribuciones aquí que se están llevando a cabo alrededor de 16 o 17 por ciento. Voy a dejar un poco más de tiempo para que la gente conteste. Son dos preguntas y eso tiene que ver con el acceso a aprendizajes, herramientas y demás. Para llevar a cabo esto. Ya no es visible, ya no sé quién está haciendo esto, pero simplemente voy a mostrar los resultados de lo que pudimos capturar ahora. Así podemos ver lo siguiente. Aproximadamente 48 por ciento dijeron que más o menos hablamos de este tema y solo el 6 por ciento de quienes participaron dicen que el tema se trata con regularidad. Sobre la segunda pregunta acerca de si se tiene acceso a materiales educativos u otros recursos, una pequeña cantidad dijo que sí, 16 por ciento dijo más o menos y 14 por ciento dijo que no. Quizás los resultados estén sesgados debido a que ciertas personas no lograron participar, pero ya más o menos tenemos una idea de su situación. Igualmente, les invito a que nos escriban sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Siguiente diapositiva. Les cedo la palabra a Adva y Yuli. Gracias. Me da gusto ver tanta participación. Igualmente me agrada saber que este es un tema que tratan en sus organizaciones. Voy a hacer algunos comentarios sobre la participación de las personas con discapacidad durante emergencias. Las personas con discapacidad se ven más afectadas por el conflicto y las emergencias en contraste con personas sin discapacidad. Enfrentan más dificultades para evacuar en las zonas de emergencia. Una persona con discapacidad física, por ejemplo, tal vez tenga mayor dificultad para salir de su lugar de origen. Es importante recordar que la identidad y la experiencia de las personas con discapacidad es distinta en función de su género, su etnia y otros factores demográficos. Estos factores interactúan de manera interseccional y por ello es que las personas con discapacidad enfrentan mayor marginación y discriminación. Por ejemplo, en las crisis humanitarias, los niños y las niñas son más vulnerables al abuso, mientras que las mujeres son más vulnerables a la violencia sexual. Pasemos ahora de este contexto general sobre la inclusión de personas con discapacidad para hablar acerca de los programas de transferencias monetarias. Empezaré hablando de las barreras institucionales y de las otras barreras. De acuerdo a la discapacidad que acabamos de tratar, las barreras para las personas con discapacidad provienen del entorno. Las barreras se clasifican en varios tipos. Primero tenemos las barreras institucionales. Esto se refiere a que el marco normativo existente no facilita la inclusión de las personas con discapacidad. Después tenemos las barreras conductuales, es decir, las actitudes que impiden a las personas participar. Posteriormente tenemos las barreras ambientales. En estos casos tenemos la falta de acceso a servicios públicos como el transporte o a otras infraestructuras. Y finalmente tenemos las barreras comunicativas, es decir, la falta de canales de comunicación accesibles o de información accesible o incluso de servicios accesibles. Les cedo la palabra a Juli para que no se hable acerca de las barreras específicas a los programas de transferencias monetarias. Muchas gracias, Adva. Me da mucho gusto ver que este tema genera tanto interés. Como Adva les explicó, hay varias barreras y yo voy a hablar acerca de la manera en la que estas barreras inciden en los programas de transferencias monetarias. Las barreras institucionales consisten en procedimientos complejos, inaccesibles o discriminatorios. Pueden ser también procedimientos que impidan a las personas con discapacidad de registrarse ante sus respectivos registros civiles. Estos procedimientos se pueden traducirse en exclusión. También puede existir una falta de capacidad para promover la participación de las personas con discapacidad. En los programas de transferencias monetarias. Y finalmente, hablamos acerca de la falta de rendición y de cuentas cuando existe exclusión. Posteriormente, tenemos las barreras conductuales que consisten en comportamientos que generan un perjuicio para las personas con discapacidad. Primero que nada, tenemos la presunción de que las personas con discapacidad no saben manejar efectivo o que sería muy riesgoso otorgarle la transferencia directamente a una persona con discapacidad. Las barreras conductuales también pueden ser comportamientos negativos hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, si no se les permite utilizar sus cupones de manera independiente. Igualmente, podemos ver el trato discriminatorio por parte de proveedores generales y proveedores de servicios financieros. Estas conductas pueden ser el resultado de la falta de conocimiento acerca de los derechos de las personas con discapacidad y de cómo tratarlas. Eso puede afectar tanto el derecho como el acceso al efectivo. Cuando hablamos de barreras ambientales, hablamos acerca del acceso físico a los puntos de distribución. Esto es importante para lo que mencionábamos anteriormente. Quizás el mercado es inaccesible, los puntos de distribución son inaccesibles, puede que haya puntos de registro que no sean accesibles. Por ejemplo, asignamos a la persona a un cajero automático donde haya unas escaleras. Igualmente, podemos impedir que la persona reciba directamente el dinero y que tenga que ir a un banco o a un cajero. O, por ejemplo, si se tiene que utilizar alguna aplicación digital, quizás no sea accesible para ciertas personas con discapacidad. Una disculpa, tenemos un problema con la interpretación al francés. Entonces, quisiera avisarle a los intérpretes de francés que tienen que arreglar su micrófono para que podamos escucharles mejor. Le pedimos a los intérpretes de francés que verifiquen su conexión. Muchas gracias. De acuerdo, espero que me escuchen bien. Una barrera ambiental también puede ser la falta de transporte público. Estas barreras en el entorno impiden a las personas recibir el efectivo y beneficiarse de los programas de transferencias monetarias. Estas pueden ser barreras existentes en el entorno, pero también llega a pasar que la propia población o los agentes que facilitan la asistencia humanitaria crean barreras en el entorno. Después tenemos las barreras comunicativas en que pueden consistir en la sensibilización por parte del personal encargado de las transferencias monetarias. Por ejemplo, puede ser que no contemos con intérpretes de lengua de señas. Y de esa manera no estamos garantizando el acceso de todas las personas a la información. Es muy importante pensar en estas cosas y no únicamente comunicarnos como lo hacemos de manera cotidiana, sino pensar en las otras necesidades de comunicación. Quisiera recordarles que tenemos un chat de preguntas y respuestas al final de la sesión. Tendremos un pequeño intercambio, pero si quieren enviarnos alguna de sus preguntas, lo pueden hacer por ese medio. Quisiera hacer algunas observaciones breves acerca de la manera en la que nosotros, como agentes... Creo que algo pasó con la interpretación. Estamos intentando resolver el problema de la interpretación en francés. Adelante. Estaba hablando acerca de factores con los cuales las organizaciones humanitarias contribuimos a las barreras, a la inclusión. Puede ser que el diseño programático de las transferencias monetarias sea inaccesible. Se llega a dar que diseñamos los programas de manera accesible, pero a veces no lo hacemos. Y para incluir a las personas con discapacidad, necesitamos un presupuesto específico para hacer ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad participar. Puede ser que estimemos el valor de la transferencia monetaria de manera imprecisa. Muchas veces no sabemos realmente cuál es el valor de la canasta básica que requieren las personas con discapacidad, porque hay gastos muy específicos que enfrentan las personas con discapacidad. También puede ser que programamos las entregas de manera inconveniente. Quizás organizamos una actividad de distribución o una actividad de dinero por trabajo que nos permite a la persona participar. Puede ser que sea en un horario inconveniente o algo por el estilo. También pasa que tenemos equipo inaccesible. Entonces, ya sea que ellos no pueden venir o nosotros no podemos ir. Antes ya también se mencionó que como parte de las barreras institucionales, este es un tema que no discutimos en nuestras organizaciones y no estamos en contacto con la discapacidad. Entonces, a pesar de nuestras mejores intenciones, puede ser que no contemos con un programa de inclusión para personas con discapacidad. Vamos a mostrarles algunos estudios de casos. Son tres casos de tres contextos distintos. El primer caso que les voy a mencionar es el del programa de transferencias inclusivas en las Filipinas durante el Tifón Odebrecht. Esta fue una actividad de dinero por trabajo. Y posteriormente se hablará acerca de otros dos estudios de casos, uno de ellos en Ucrania. Les voy a dar un poco de contexto. El 16 de diciembre de 2021, el supertifón Odebrecht azotó las Filipinas y afectó a más de 16 millones de personas en cinco regiones. La CBM Filipinas y sus asociados locales, el Lovinger Presence, entre otros, dieron la respuesta humanitaria. Entonces, trabajamos con el Lovinger Presence, trabajamos con otras organizaciones y directamente con varias de las comunidades afectadas. Nuestro programa de transferencias monetarias en multipropósito se realizó en 12 municipios en Esugirao del Norte. Y aquí es importante mencionar que apoyamos a hogares en donde había personas con discapacidad y aquellos donde no había ninguna. En ambos casos, se realizamos una evaluación socioeconómica. Vamos a hablar un poco más en torno a esas transferencias monetarias incluyentes. Tengo colegas de las Filipinas aquí en línea en nuestro webinario. Es muy lindo tenerlos aquí con nosotros y están liderando justamente esas iniciativas. Hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta y la razón por la que vemos aquí la aceleridad a este mercado de transferencias monetarias y el valor de la transferencia tiene que ver con el hecho de que nuestra intención es de tener. Resultados similares para personas con discapacidad y lo importante aquí es que en cuanto tengamos mecanismos de entrega, estos deberían de permitir a que las personas con discapacidad tengan acceso, pero es nuestra responsabilidad de quitar, eliminar cualquier barrera que encontremos. Así que bueno, primero en la lista aún no pasemos a la anterior Sofi, por favor, y nos quedamos ahí un ratito más. Lo primero en esta lámina es justamente el público objetivo y encontrarlo. Es muy importante. Es una cuestión de cómo identificar a las personas con discapacidad, cómo identificamos a personas con discapacidad y también cómo aseguramos de que nadie se quede atrás. Y seguido a información que falta y la información que tenemos seguido se asocia con historial médico. Es una conversación muy larga, pero el enfoque principalmente tiene que ver con las barreras y no voy a entrar en términos técnicos de cómo encontramos el público objetivo, pero aquí es un tema crítico. Crítico es una entrada y es un punto de entrada crítico e importante para el acceso a transferencias monetarias y en el diseño de estas. Hablaré también de otros aspectos. Mientras observamos otros temas, vemos aquí que tenemos habilidad para tener acceso, tiene que ver con aceptación y también exploramos el riesgo que está ahí en torno a personas con discapacidad. En algunas comunidades en particular queremos lo que queremos o buscamos es tener ese conocimiento o comprensión de personas con discapacidad y las barreras que enfrentan. Que están muy enfocadas al contexto cuando tienen acceso al mercado de efectivo en respuesta a esto para que puedan tener acceso a este mercado. Nos preguntamos si los programas de transparencias monetarias son las indicadas prefieren quizás manejar dinero en efectivo directamente o quisieran a lo mejor apoyo de algunos familiares, por ejemplo. Y cuál es el rol que pueden tener en la toma de decisiones de cómo gastan el efectivo y es seguro también es la pregunta si es seguro que tengan acceso a este efectivo. Cuando hablamos de acceso también, el tipo de preguntas que hacemos es si tenemos aquí acceso y si pueden tener acceso a este mercado, cuáles son las barreras principales para ello y qué ayuda requieren para tener este acceso a este mercado. Y si pueden encontrar también artículos especiales que tienen que ver con sus necesidades, tienen que ver con alimentación, higiene y otras necesidades que tengan que ver con dispositivos de asistencia para personas con discapacidad. Y también tenemos que ver temas que tienen que ver con la modalidad de transferencias y ver cuáles son o cuáles son los mecanismos más convenientes para personas con discapacidad y cuál es lo más o menos accesible, qué es lo que se prefiere en torno a esta modalidad y qué es lo que las personas con discapacidad preferirían de manera autónoma para tener acceso de manera autónoma a este tipo de transferencias o efectivo. Y por último vemos el valor de transferencias tiene que ver con esta conversación y simplemente quisiera mencionar muy brevemente que sabemos que vivir con una discapacidad por seguido o seguido lleva a gastos adicionales, por ejemplo, con el tema de comprar artículos, dispositivos, no solo para las personas con discapacidad, sino también para los familiares que tienen que ver con estas, esta protección. Y este cuidado que se les ofrece y este cuidado que se les ofrece y esto aplica no solo para emergencias humanitarias, pero sino también fuera de ellas. Después también tenemos o entendemos que la canasta básica para un hogar no es similar a un hogar que no tiene personas con discapacidad. Cuando vemos el contexto específico para este tipo de respuestas o acceso a efectivo, nos fijamos en estos cuidados o sus necesidades. También había otros actores que trabajaban en torno a estos temas. Había suficiente información para la visibilidad de efectivo y también la visibilidad de mercado para toda la comunidad, pero faltaba información en cuanto a cómo las personas con discapacidad podían acceder a este tipo de respuestas en efectivo en las comunidades. Y esto es una complicación y trabajamos con la comunidad humanitaria y en este caso lo que hicimos fue tener de hecho nuestro, nuestra valoración en torno a los hechos. Y esto fue como información complementaria como para la comunidad en su conjunto y vimos todos estos aspectos y nos dimos cuenta de cuáles eran los más importantes. Y descubrimos que muchos, muchas personas con discapacidad y que contestaron a estas preguntas preferían recibir dinero en efectivo, hacerlo ellos mismos. Si bien no podían ir a estos lugares, preferían autonomía y preferían también tomar decisiones con autonomía. De cómo gastar este efectivo cuando preguntamos sobre la modalidad de transacciones monetarias, les preguntamos sobre todas las variantes posibles en el contexto y preferían asistencia en efectivo. En las Filipinas es Palawan. Sin embargo, los servicios de Palawan, como todas las tiendas y los servicios y los mercados no tenían acceso físico para personas con discapacidad y para algunos el acceso fue desafiante por el costo de transportación incluyente. Acceder al costo de esta transportación o incluso tener transportación incluyente fue una barrera para acceder al mercado de efectivo y como un tercio de nuestros encuestados no sabían cómo usar los servicios, ya sea porque no podían leer o no pueden entender cómo registrarse y cómo leer los documentos y los procesos, cómo hacerlos o llevarlos a cabo. Y finalmente había una preocupación en torno a la cobertura limitada que entonces iba a impedir que la persona con discapacidad tuvieran acceso a estos servicios. Esto fue un hallazgo en nuestra evaluación de accesibilidad a el efectivo. No había cobertura suficiente, era su preocupación y entonces no iban a poder recibir este dinero. Cuando vimos el valor del mercado, vimos la diversidad de costos y apreciamos por lo general que el costo requiere o los regimientos en costos tienen diferentes requisitos dependiendo de las discapacidades y las condiciones de salud. Encontramos también que las personas con discapacidad, algunas de ellas gastaban más y esto debido a que tenían gastos en cuanto a la dieta, la higiene, costos del cuidado personal, costos de transportación y la necesidad de tener estos servicios. Y el costo de medicamentos, por ejemplo, también después podemos pasar a la siguiente lámina y con base en toda esta información y en línea con el grupo de trabajo. En torno al efectivo, tuvimos dos meses de transferencia monetaria sin restricción. Esto fue de manera armónica. Teníamos 1200 hogares en este programa, pero para las personas con o los hogares con personas con discapacidad nos pusimos de acuerdo para enfocarnos en el 10 por ciento superior para tener esta distribución de efectivo. Que consideraba justamente estos costos adicionales de las personas con discapacidad. Estos hogares entonces recibían. Estas transferencias monetarias en particular. Después quisiera contarles unas cosas más, pero creo que podemos ir a la encuesta ahora. Tenemos una pequeña encuesta y simplemente vamos a revisar esto y voy a presentarles algunos de los aspectos que hemos trabajado. Como por ejemplo, quisiera preguntarles si pueden ayudarnos a identificar qué barreras nos estamos enfrentando. Lo primero fue la prestación de servicios de transportación accesibles. Cuáles son las barreras y es a nivel transporte, a nivel institucional, a nivel de entorno o ambiental, a nivel comunicativo o a nivel actitudes. Y bueno, tenemos aquí la encuesta abierta. Tenemos 60, 65 personas. Queremos mantenerla abierta. Esta encuesta tenemos 40 por ciento, me parece, de los participantes que ya han contestado. Muy bien. Algunos mensajes ahí que tenemos. Sí, tenemos algunas respuestas. Tenemos los resultados. Holly. Sí, es una barrera de entorno ambiental. No puedo ver los resultados de la encuesta en particular, pero. Otra acción que tomamos, otra iniciativa que hicimos es la siguiente encuesta, me parece. O quizás no esté ahí todavía. Bueno, simplemente podrán responder en el chat, por ejemplo, pero apoyamos en su momento. La gente que lo requería al llenar solicitudes para estas remesas. Cuáles son las barreras? Entonces, son a nivel institucional, ambiental, comunicativo o a nivel actitudinal. Bueno, ya tenemos aquí los resultados que están empezando a llegar y aquí tenemos los resultados de la primera encuesta. La segunda encuesta indica que son más bien barreras institucionales con un 22 por ciento. Bueno, ya cerré la encuesta, dice Holly. Ok, ya se cerró. De acuerdo, si quieres ir adelante, entonces, bueno, no importa. Mantengamos por lo pronto la encuesta. Ya estamos un poco atrasados, así que bueno, podemos seguir adelante con la lámina. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí tenemos algunas de las cosas que hemos hecho para facilitar el acceso al mercado de efectivo para personas con discapacidad. Hicimos, por ejemplo, en torno al presupuesto. Lo digo seguido, pero sí hicimos algo en torno a el presupuesto para acceso y facilitar el acceso. También revisamos la parte de servicios de transportación que sean accesibles. Tiene que ver con los prestadores de servicio en el mercado. También ofrecimos acompañamiento para aquellos que lo requerían o que lo necesitaban o para los prestadores de servicios financieros. Y también hicimos un servicio de remesas puerta a puerta. En realidad no funcionó al final, pero eso fue el acuerdo inicial. Y también para esas organizaciones de personas con discapacidad. Tuvimos una comunicación puerta en puerta para el código de acceso que se requería para personas con discapacidad para que realmente ellas pudieran usar esos servicios al momento en que fueran a pedir estos subsidios en efectivo. Y también apoyamos a llenar solicitudes, como mencionado. Y también brindamos dispositivos de asistencia para algunos de los participantes que en realidad no podían ir al mercado, por ejemplo, o que tienen este impacto en torno a emergencias humanitarias. Así que realmente vimos cómo poder apoyarlos para que pudieran andar independiente, ir a estos proveedores de servicios financieros y a este mercado. La última lámina, por favor. Si había consideraciones adicionales aquí, nos dimos cuenta cuando hicimos una evaluación de la protección, nos dimos cuenta que 61 por ciento de las personas con capacidad compartían dificultades o era imposible para ellos acceder o gestionar efectivo debido a estigma en la comunidad. Y algunos de ellos no tenían una identificación, una cuarta parte de ellos y 30 por ciento mencionó una actitud negativa de la gente que estaba a cargo de estas tiendas para tener acceso para esas personas. Y comparamos una prácticas trabajando con la comunidad y con defensores y para algunos de los cuidadores que a veces impiden que ellos vayan de manera independiente a comprar. Estos son entonces barreras que tienen más que ver con pasividad. Y esto es parte de nuestro equipo de respuesta y también establecimos un mecanismo de quejas y de retroalimentación con diferentes canales de comunicación para que pudieran tener acceso a esto y comunicarnos. Voy a pasar el micrófono a Julie en este momento. Muchas gracias. Gracias. Por lo que veo, tenemos algunos aplausos aquí. Eso está perfecto. Vamos al siguiente caso práctico y voy a hablar aquí. Oh, increíble. Hay unas reacciones como vemos aquí en el en la parte inferior de la pantalla. Voy a hablar de el dinero para o por trabajo y ahí está parte de el elemento inclusivo o incluyente en torno a personas de discapacidad. ¿Qué es entonces dinero por trabajo? Porque quizás para que estemos seguros de que intentamos lo mismo en torno a este término. Voy a presentarles un poco el concepto y después voy a hablar un poco más de manera específica en torno a nuestros casos prácticos y también voy a hablar de algunas lecciones que hemos aprendido. Y de algunas consideraciones consideraciones clave en torno a cómo hacerlo más inclusivo. Entonces, bueno, el objetivo de dinero por trabajo es apoyar a la población más vulnerable a través de actividades que generen ingresos de manera temporal. Los pagos condicionados a beneficiarios tienen que ver con su participación en obras públicas o en trabajo comunitario. Y los ejemplos son tienen que ver con que reciben transferencias siempre y cuando trabajan y eso por eso se llama así dinero por trabajo. Eso tiene que ver con rehabilitar transportación de caminos, por ejemplo, también con caminos urbanos puede también puede tener que ver con reconstrucción o rehabilitación de los mercados públicos. También tiene que ver con agua y drenaje, así como con la construcción y mantenimiento de redes de prestación de servicios de agua. Y también tiene que ver con mitigar las sequías o el exceso de agua. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Ahora voy a hablarle de la razón por la que recurrimos al dinero por trabajo. Esta iniciativa nos ayuda a dinamizar la economía a través de la creación de oportunidades de corto plazo. Asimismo, nos ayuda a reparar la infraestructura y otros activos comunitarios a través de la participación comunitaria en las iniciativas de dinero por trabajo. El dinero por trabajo también genera una mayor participación de las comunidades porque son ellas directamente quienes participan de la reparación. Pero la dificultad del dinero por trabajo es que se llega a excluir a ciertos grupos, por ejemplo, a las personas con discapacidad. El trabajo físico no siempre es apropiado para las personas con ciertas discapacidades. Y por ello es que hay que pensar en una manera de incorporar a las personas con discapacidad y no excluirlas desde un principio. Desde el inicio del programa hay que considerar a las personas con discapacidad para poder contar con un esquema de dinero por trabajo que sea verdaderamente incluyente. Ahora voy a hablarles acerca de un caso de estudio en el cual la clave fue considerar lo que las personas con discapacidad sí podían hacer. Este es un caso de la OIM de Bangladesh. OIM de Bangladesh realizó una iniciativa de dinero por trabajo que consiste en un plan de acción para la inclusión de personas con discapacidad y también es un programa con enfoque de género. Primero que nada, se realizó una evaluación al igual que actividades se regulares con las personas con discapacidad para entender sus necesidades. Posteriormente se realizó un registro para garantizar la oportunidad equitativa para garantizar una oportunidad equitativa para las personas con discapacidad y que pudieran involucrarse en las iniciativas de dinero por trabajo. Algunos de los aprendizajes del caso de Bangladesh son que incorporar a las personas con discapacidad tiene un impacto sumamente positivo. El primero de estos efectos positivos es que se pueden desafiar en las actitudes negativas en relación a la percepción de la comunidad hacia las personas con discapacidad. Igualmente, la comunidad tiene más contacto con otras personas con discapacidad, lo cual aumenta su visibilidad. También aumenta la cohesión social, lo cual mejora el resultado del programa en su conjunto. Y también se facilita una mayor coordinación entre las personas participantes del proyecto. Igualmente, las personas con discapacidad obtienen la oportunidad de generar un ingreso para apoyarse a sí mismas y a sus familias. Algunas de las consideraciones clave que retomamos de los aprendizajes de Bangladesh son que es indispensable consultar directamente a las organizaciones de personas con discapacidad y a las personas con discapacidad. No únicamente en cuanto a sus necesidades, pero también en relación a su capacidad de participación. Asimismo, se necesitan tomar medidas para identificar y responder a las barreras. Por ejemplo, ciertas actividades se deben ser más largas. Se debe asignar mayor tiempo en función de la discapacidad de la persona. Se debe contar con dispositivos de asistencia o adaptar la comunicación, tal como lo habíamos dicho, para responder a las barreras de comunicación. Y también hay que organizar tareas que no requieran esfuerzo físico, por ejemplo, los registros. La última consideración consiste en tomar en cuenta las formas de asistencia alternativa. Si no es posible incorporar a las personas en iniciativas de dinero por trabajo, quizás se puedan participar de otras actividades. Sin embargo, mi recomendación sería que desde el inicio intentemos que las personas trabajen en las iniciativas principales. Esos son los aprendizajes de Bangladesh. Ese es el caso de estudio que yo tenía para presentarles, así que les cedo la palabra a Gordon. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Julie. Voy a intentar presentar con la cámara abierta. Avísenme si hay un problema de audio. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a hablar de una actividad realizada en Ucrania. Yo trabajo en el Foro Europeo para Personas con Discapacidad. Trabajamos muy de cerca con las organizaciones de personas con discapacidad. ¿No me escuchan? Se cortó un poco. Pero el comentario fue sobre la interpretación en francés. Adelante, Gordon. Por alguna razón, ya no puedo sentar mi cámara, pero bueno. Trabajamos en Ucrania y en siete países aledaños para garantizar el acceso a las personas con discapacidad, a los diversos mecanismos de respuesta. Contamos con un miembro en Ucrania. Esta es la Asamblea Nacional de Personas con Discapacidad. El objetivo de nuestro trabajo era mejorar la participación de las personas o de las organizaciones de personas con discapacidad para la entrega de apoyos en efectivo. Esto lo hicimos de la mano con el Grupo de Trabajo sobre Transferencias Monetarias de Ucrania. Al principio, este esfuerzo era coordinado por el CBM, el Grupo de Trabajo sobre Transferencias Monetarias Global. Pero sus responsabilidades fueron transferidas a las organizaciones de personas con discapacidad locales. Se emitió un informe técnico en el cual se identificaron las prioridades. Y como les decía, uno de nuestros objetivos en Ucrania era fortalecer las capacidades de las organizaciones de personas con discapacidad en Ucrania, al igual que tener un mejor entendimiento de las necesidades de transferencias monetarias para personas con discapacidad. Les mencionaré brevemente algunas conclusiones del informe técnico. El objetivo del informe era identificar las prioridades para poder desarrollar programas de transferencias monetarias incluyentes. No les voy a mencionar tantos detalles, pero les compartiré el enlace de este informe. Sin embargo, lo importante de este informe es que se generó en poco tiempo y para un contexto muy específico. Es decir, que no estábamos dando recomendaciones generales para que las transferencias monetarias sean incluyentes, sino que hicimos recomendaciones para esta situación en particular. Igualmente, hicimos un estudio de viabilidad para el desarrollo de programas de transferencias monetarias incluyentes en contextos humanitarios, también conocido como FACT por sus siglas en inglés. Desarrollamos plantillas de encuestas que podrían ser utilizadas por las organizaciones de personas con discapacidad. Asimismo, las organizaciones podrían traducirlas. Y las OPD realizaron las encuestas entre personas desplazadas internas, especialmente personas con discapacidad. La razón por la que cedimos esta responsabilidad a las organizaciones fue porque nuestros asociados en Ucrania tenían contacto directo con estas organizaciones y conocían a los posibles beneficiarios, así que podían contactarles directamente. Constatamos con esta evaluación, tal como en el resto de los contextos, en las personas con discapacidad requieren un mayor apoyo de subsistencia en casos de emergencia y pueden tener acceso a las transferencias inmunitarias y utilizarlas de manera efectiva. Igualmente, las personas con discapacidad prefieren transferencias en efectivo sin restricción. Para realizar una intervención adecuada, lo primero que se debe hacer es asegurar que los mecanismos de entrega sean accesibles. Es decir, que las personas deben tener acceso al efectivo sin importar su situación. Igualmente, se deben prever ajustes razonables en el presupuesto desde un inicio. Al igual que lo mencionó ADBA, cualquier gasto adicional en el que deban incurrir las personas con discapacidad para recibir el efectivo debe ser contabilizado en el presupuesto. Voy a darles una clarificación, o más bien voy a hacer una aclaración adicional sobre la diapositiva anterior. Recibimos algunas solicitudes de informaciones del grupo de trabajo de transferencias monetarias. Nos dimos cuenta de que el equipo de protecciones de transferencias monetarias había identificado que el mecanismo de transferencias monetarias era vital para que las personas con discapacidad pudieran sustentarse. Vimos que se realizaron de diversas dinámicas que en inglés tienen las siglas CGBB y AAP. Cada vez con más frecuencia se le pide a las organizaciones de personas con discapacidad que se involucran en distintas iniciativas. Pero no son iniciativas que busquen el trabajo sostenible y eso es algo que debe cambiar. Necesitamos tener una perspectiva de largo plazo. Aquí concluyo mi presentación y les doy la palabra a ADBA. Recibimos aplausos. Quisiera mencionar algunas ideas que resumen el contenido de la presentación de hoy. Cuando hablamos de inclusión significativa, no se trata únicamente de dar asistencia a personas con y sin discapacidad, sino de tratar de las otras problemáticas que afectan de manera particular a las personas con discapacidad. Necesitamos entender la experiencia y saber qué tipo de conocimientos particulares tienen las personas con discapacidad. Necesitamos darles voz a las personas con discapacidad para que participen en todas las etapas del ciclo de los programas de transferencias monetarias. Ahora, la pregunta es cómo. Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Este es nuestro ciclo de proyectos para programas de transferencias monetarias. Como cualquier otro programa de asistencia, tiene una etapa de evaluación y análisis, identificación, implementación y distribución. Sin embargo, necesitamos encontrar en qué momento realizar actividades deliberadas para garantizar la inclusión. En la etapa de evaluación, necesitamos identificar las necesidades, las preferencias y las barreras. Debemos identificar los costes asociados a la discapacidad como parte de nuestro análisis de brechas. Al momento de realizar la identificación, necesitamos resolver problemas complejos que tenemos en este punto. No siempre tenemos un proceso de identificación adecuado, pero lo que necesitamos es ver de qué manera sobreponernos a las barreras para que las personas con discapacidad tengan acceso al efectivo y a los mercados. También necesitamos trabajar en sensibilización comunitaria. Y el último punto es el de la inclusión al momento de evaluar y de registrar los aprendizajes. No se trata únicamente de registrar cuántas personas con discapacidad participaron, sino de que las personas también sean parte de los equipos y que de esa manera puedan participar de todos los aspectos. La siguiente lámina, tenemos aquí algunos recuadros en amarillo que tienen que ver con estas colaboraciones para personas con discapacidad y para el éxito de cualquiera de esas modalidades de acceso al efectivo. Esta vinculación con los programas de protección social se enfocan en desarrollar plataformas arquitectónicas para compartir la experiencia que tuvimos en Ucrania y la protección social que tiene que ver con personas de discapacidad y estos grupos de trabajo en otros espacios también. Me parece que tenemos una última cosa que mencionar por mi parte, por lo menos en la siguiente lámina. tiene que ver con el principio de orientación en torno a esta parte incluyente de programas de transferencias monetarias para que las personas con discapacidad puedan acceder de manera autónoma e independiente y es nuestra responsabilidad y nuestra contribución como practicantes de la ayuda humanitaria en apoyarlos para eliminar estas barreras y asegurarnos de que sea posible para ellos que tengan autonomía e independencia para mecanismos de entrega de efectivo. Bueno, simplemente vamos a pararnos aquí, Sophie. Tenemos muchas preguntas muy buenas en esta sección de preguntas y respuestas. Me gustaría que los panelistas abran esta sección y simplemente las revisen. Voy a agrupar algunas de ellas. Algunas preguntas importantes o interesantes tienen que ver con mecanismos de retroalimentación y no sé si ya contestamos, pero podemos quizás enfocarnos en esto y cómo podemos adoptar los mecanismos de retroalimentación. Y también otras preguntas tienen que ver con la seguridad. Y otra pregunta hablaba de explotación en el mercado, en los mercados de personas con discapacidad y cómo podemos implementar algunas medidas de protección. No sé si tengamos algunos ejemplos o respuestas prácticas o teóricas incluso. Gordon, Advao, Julia, adelante, por favor. Si quieren contestar, pueden contestar alguna de esas preguntas. Ustedes escojan. Había un flujo de estas preguntas, así que bueno, Gordon, voy a intervenir. Dice Gordon, primero en torno a la pregunta que mencionaste para la seguridad. Y lo que yo diría al respecto es que antes del evento, de cualquiera que sea este evento que causó la crisis, la gente con discapacidad vivía como parte de sus familias o en cualquier situación en la que se encontraban y muy seguido como jefes de hogar. Y esas personas son las que están mejor posicionadas para saber qué se requiere en torno a su seguridad y para asegurarnos de que puedan recibir el efectivo. Así que tiene que ver con concentración y para la entrega de efectivo, la planeación del efectivo, hay que asegurarnos de que tienen una evaluación de necesidades y que hay talleres clave en torno a personas con discapacidad y que se hagan las preguntas indicadas para asegurarnos de que reciban el efectivo de la manera más segura posible o de la manera igual de segura que para otras personas. No sé cuál sea el contexto, pero lo importante aquí es consultar con la gente con discapacidad dentro de la comunidad en particular. Estoy de acuerdo, dice Adva. Estoy pensando algunos ejemplos, por ejemplo, personas que son ciegas y que nos han mencionado de manera específica que tienen dificultades con acceso al mercado y que no pueden ver las monedas que se les devuelven o no pueden identificar qué billetes se les devuelven en el mercado, por ejemplo. Pero de nuevo, eso tiene que ver con esta parte de consultas y de evaluación y asegurarnos de que podemos apoyar a la gente con discapacidad que va al mercado y que podamos ofrecerles algún tipo de acompañamiento. Y que tenemos aquí también otros ejemplos en donde hicimos algún tipo de apoyo en los servicios en donde más personas o familiares de la persona con discapacidad iban al mercado y entonces hay que enfrentarnos a estas preguntas. No duden en hacer esas preguntas porque las personas con discapacidad, ellas sabrán cuál es la mejor manera de realmente apoyarles de esa forma. Y entonces realmente si podemos costearlo, si podemos hacerlo, diseñar algo que los acompañe, será la mejor forma de acomodar estos aspectos y atenderlos en torno a la falta de accesibilidad y explotación en estos mercados. De acuerdo, hay otra pregunta, dice Holy, que se mencionó varias veces con la estimación del 10% más superior en el caso práctico de las Filipinas, se mencionó. Así que si quieres mencionar algo al respecto, por favor, sí, sí puedo hacerlo, dice Arva. Diría simplemente que el desafío de las brechas y los hogares que tienen para cubrir estas necesidades son todos, digamos, desafíos para los programas de transferencias monetarias y lo hacemos entendiendo que los hogares con personas con discapacidad tienen altos gastos y realmente podemos medirlo. Cuando hacemos nuestra evaluación de factibilidad, revisamos cuáles estos gastos de hogares con personas con discapacidad y lo comparamos. Y me parece que hay algunas cosas que hay que decir al respecto. Sí varía mucho dependiendo del hogar y del tipo de discapacidad. Algunas personas con discapacidades complejas y serias tendrán necesidades más, más fuertes o más importantes, si tienen que, por ejemplo, ser desplazadas de una habitación a otra, si tienen una movilidad limitada, los gastos en torno a estos apoyos médicos podrían ser más altos comparado a una persona con una discapacidad menor que, por ejemplo, perdieron el oído en uno de los oídos o cuando huyeron de alguna emergencia humanitaria y lo único que requieren es tener este dispositivo de asistencia y así pueden volver a ser independientes e integrarse a las comunidades. Así que realmente cada vez que hacemos este tipo de verificación sistemática de los costos de vivir o subsistencia, tenemos diferentes resultados y también hicimos alguna evaluación en Burkina Paso, donde tuvimos alrededor de 900 beneficiarios, no todos con mismas discapacidades. 39% de ellos tenían discapacidades y los demás no tenían discapacidades y encontramos que realmente hay ciertas brechas en el contexto de crisis humanitarias para personas con discapacidad y hay costos adicionales entre 8.2 y 30% de costos adicionales y tenemos que hacer juicios de valor, no podemos atender a todas las personas con subsidios de tasas monetarias multipropósito. Anteriormente hablamos de otras modalidades y creo que en general tenemos estos arreglos para realmente considerar una combinación de modalidades y para hacer eso, cuando se hace eso, hay que ver ayuda en especie o monetarias que tienen que ver con restricciones o sin restricciones y esas modalidades hay que complementarlas con programas, por ejemplo, programas de transferencias monetarias y hay que verlo de una manera más comprensiva o holística para diseñar también mecanismos de protección de transferencias monetarias para estandarizar las modalidades de protección y transportación de las personas con discapacidad y podría ser, por ejemplo, modalidades de efectivo para adquirir ciertos dispositivos de asistencia si eso es lo que se requiere o ayudas en casa si eso es lo que se requiere y hay que ver entonces diferentes modalidades incluyendo los pagos para cubrir estos costos de esas intervenciones y creo que hay más que se puede decir al respecto, pero realmente hay que verlo de una forma holística y considerar que esto es un, eso es parte de un programa más amplio que puede ser responsable de cubrir algunas de estas brechas porque si bien contemplamos el 10% no va a cubrir las brechas de muchas personas con discapacidad que aún tendrán algunos gastos adicionales que cubrir en el contexto en donde viven de acuerdo, algunas otras preguntas que tenemos por aquí voy a querer que Julia intervenga aquí, uno de los colegas, habla de los componentes suaves por así llamarles y cuáles son algunos de los componentes suaves que los equipos han tenido que aprender a lo mejor algunos de los temas que están relacionados con trabajo en actitudes y demás ¿Nos puedes contar un poco de lo que has visto para que el efectivo sea incluyente para personas con discapacidad? Bueno, creo que cuando se trata de esto, se trata de hacer este tipo de cosas es muy importante y de construir sus propias capacidades para saber cómo hacer que los programas sean más incluyentes para personas con discapacidad y esto incluye también primero construir la capacidad del personal para desglosar algunas de estas barreras y romperlas y también tiene que ver con programas en sí y trabajar con campañas de información, campañas informativas y asegurarnos de que, por ejemplo, si hay una diferencia en el tipo por ejemplo, para dinero por trabajo, si hay diferencias ahí asegurarnos de que las personas con discapacidad que lo hacen hay que comunicarlo porque hay diferentes programas al respecto y esto es el caso en este lugar si algunas personas están recibiendo asistencia no condicionada y algunas personas están recibiendo ayuda condicionada así que la información es muy importante como componente y también es construir, por supuesto, nuestras propias capacidades para que hacer que los programas sean más incluyentes en torno a y también vi otra pregunta adelante, sí, contéstala, contéstala a todos los que quieras y decir gracias quisiera simplemente abordar una pregunta que tiene que ver con asistencia condicionada o no condicionada y estoy de acuerdo la asistencia no condicionada es, por lo general, la mejor forma de resolverlo lo que queremos hacer más en torno a asistencia no restringida y no condicionada para transferencias monetarias pero también habrán oportunidades y otros beneficios que no solamente están ahí si simplemente hay asistencia con propósito para transferencias monetarias tiene que ver con el objetivo de sus programas pero también estamos todos a favor de asistencia en efectivo no restringida y no condicionada muchas gracias simplemente estamos terminando no tenemos mucho tiempo, pero quiero asegurarnos de que la gente lo sepa voy a preguntar o abordar la pregunta en torno al reporte o informe de evaluación de Burkina Faso habría que ver si está disponible y revisar las notas al respecto si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, Sofi algunas preguntas o respuestas más bien en torno al tema de Burkina no aún, ¿de acuerdo? no sabemos entonces bueno, aún no está disponible para publicación ah, de acuerdo bueno, hay que mantenernos cautelosos al respecto estoy seguro que lo van a subir al sitio y siempre podrán ver qué es lo que explica y con ello quisiera simplemente asegurarme de que sepan mucha gente lo ha permitido si vamos a compartir la presentación sí, lo haremos me lamento que la interpretación en francés no fue tan buena a nivel auditivo pero se compartirán las grabaciones también les invitamos a que se metan en contacto con Cal también vamos a hacer los mismos vínculos en el chat para que puedan seguirnos en el chat para que tengan acceso a nuestro boletín de noticias y hay algo más que CDM nos pide es, tiene que ver con si están interesados en el tema de asistencia de programas monetarios y la asistencia para personas con discapacidad hay un vínculo de CDM y si quieren externar su preocupación al respecto por favor llenen la información y asegúrense de que si podemos tener ahí ese vínculo esa liga en el chat de otra, de lo contrario tratar de encontrarla yo misma si les interesa esto por favor llenen la información y háganles saber a CDM de que ADA ahí está muchas gracias llenen eso ese documento Google irá directamente a CDM y así podrán ver diferentes temas que tienen que ver con programas de prestaciones monetarias para personas con discapacidad y su inclusión por nuestro lado muchas gracias por su participación casi teníamos 200 personas aquí y la mayoría se quedó hasta el vero final mientras cerramos quisiera simplemente un momento para reconocer Beauty Human y su crecimiento que era una activista para personas con discapacidad y murió este fin de semana en su espíritu tuvimos y estuvimos felices de tenerla en este evento en su honor así que bueno muchas gracias por su participación por favor manténse en contacto con nosotros manténse en contacto con CDM y tratemos de hacer que nuestra asistencia para programas de transferencias monetarias sean más efectos para personas con discapacidad y para sus guiadores muchas gracias tengan un gran día gran tarde y gran noche muchas gracias también a nuestros panelistas gracias Holly por ser por organizar y permitir que esto se llevara a cabo y todo el equipo ahí contigo Holly de nueva cuenta muchas gracias a todos ustedes gracias y que tengan un gran y maravilloso día